Frena de eso noticias en esta mañana queremos de mentir categóricamente al canal de los González Revilla, donde hicieron aceleraciones de que en Ciudad de la Salud no se iba a manifestar por la presencia del presidente Varela. Es totalmente falso. Nosotros nos mantenemos en la posición de rechazar categóricamente y en protesta el aumento de la tarifa eléctrica y en su momento Ciudad de la Salud, como somos nosotros un sindicato de organización seria, está programado para acciones y las acciones se van a realizar. No porque el presidente, ni un magistrado, nadie, ni un empresario llegue a un proyecto, nosotros dejamos de hacer nuestras acciones y las acciones van a ser contundentes y nos mantenemos en el rechazo del incremento y la tarifa eléctrica y a su vez lo vamos a denunciar y el proyecto va a salir en acciones los próximos días y eso no tengan duda que nosotros como sindicato seguimos en las acciones de protesta y no se dejen de por lo menos de estar mal informando a la población y que la población crea que nosotros no vamos a estar haciendo nuestras protestas. Así que eso es aclarando y desmintiendo a ese canal de los González Revilla que es otro más a la patronal del servicio de este presidente. Y invitamos a toda la población, a toda la población, a todos los sectores a participar el día de mañana a las cuatro de la tarde concentración en el Parque Porra, una marcha que toda la población debe participar e integrarse en el rechazo de todas las situaciones que están pasando a nivel nacional, tanto en la corrupción como el incremento de la tarifa eléctrica y a su vez asimismo denunciar a todos estos corruptos que hoy en día todavía no han sido procesados ni condenados. Sabemos que hay un alto índice de corrupción y ahí no se hace nada. Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias